hola chicos como estan la vez superdotado guys mira aquí estamos una vez más en guardas Uriol y bueno ya llega la que es el pase de batalla dice temporada de exploración acaba en 17 días y 22 horas ya saben que estos son los especiales del pase de batalla en vip vamos para allá ya les había explicado más o menos como era la cosa vamos a abrir aquí en que esto es lo que tenemos aquí el inusual que es el armario más el anillo 500 bebidas y 150 para el espíritu vemos las tareas obviamente aquí se gastar 100 de energía fabricar 10 tronco de cipres es tablones pues mata 10 enemigos 80 superior y otten mármol entonces yéndonos directamente hasta lo que es la parte de deepwater aquí tenemos entonces estudia un bandido en la los hábitos de los bandidos hay que hacer campamento ocultista que completa cualquier evento con límite de tiempo que encuentra la vieja la vieja carreta aunque 12 veces usa 30 dinamitas mata 30 caimanes mata 25 jefes reúne cualquier tipo de tronco mil esto le dice hecho yo cuando me fui a la parte de que el lado pero se puede hacer todavía entonces aquí tenemos ya uno no este pum que repara el muelle en la cuestión de vapor aquí ya tenemos dos recompensas en los dos niveles ok bueno voy a acomodar el personaje y vamos a verificar una cosa aquí rapidito pum 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 campamento sectario hacemos el campamento sectario de una vez pues bueno vamos a empezar entonces nos vamos hasta aquí tenemos que ir al campamento sectario pero primero vámonos para acá para gastar la 73 entonces iríamos a la parte de las misiones pum 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 sería esto y acá estamos 73 en el viaje aquí nos quedan 26 de aquí a aquí ya tenemos los 100 llevamos la comida la comida del animalito que en este caso sería aquí recuerda que son dos armas y una escopeta set y este set que se está muriendo me trae esta ropa porque igual tenemos misiones aquí entonces una vez tengo la ropa para cambiarme picamos el ciprese digamos lo que es el mármol y nos lo llevamos después empezamos la misión y hacemos lo otro ponemos los tablones a hacer mientras que se están haciendo hacemos la otra misión ok y aquí está veis hice los 100 un anuncio a veces sale el anuncio pam 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 esta está buenísima mira lo que tengo yo y mira lo que te están vendiendo vale la pena vamos para acá y ya tengo la misión 5 ya tengo tres niveles vamos aquí y ya sabes que estamos listos ya completé una gesta que es la que compramos hace ratico ok recogiendo de una vez de ahí espacio nos llevamos todo no si vamos a levantarnos toda de una vez para limpiar esas zonas y listo debería usar eso de una vez vamos a usarlo de una vez porque igual no me voy a tardar tanto así de una vez pego crítico y no estoy pariendo ahí mira 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 está demasiado padre listo 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 dejamos todo aquí ya lo que no vamos a usar por este caso listo vámonos lo que no tenía era comida para el lince pues por eso fue que no o sea no parece que no lo he usado últimamente esto me fregaron otra vez poniéndome esta vaina aquí se me había olvidado me arruinó todo todo se me arruinó la cagué ya no ya me tengo que ir de aquí lástima no me salió la antorcha de seguro sabía que algo me había faltado cagado y me cayó una antorcha porque si no hay una antorcha me voy a tener que devolver hasta la base si 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 es una caga cagada ya esto por favor quítame animado ya se me quito ya porque es que no no se puede a ver esto está soltando carne aquí voy a pasar por al lado que no me vea perfecto esta gente ponen estos bichos ahí atravesados lo máximo posible hola perro se puede pasar por el frente no me joro salió todo como el aorto pues perro chamo que maluco este que no se vaya a morir que lástima todo malísimo pero fue culpa mía que no te me ha escapado ahora el niño no se muere porque le di con este y no le di con el otro porque el bicho estaba se llama esto está pegando el crítico entonces aproveché aquí no hace falta tanta tanta cosa aquí tengo dos troncos vamos me fregué yo con esto listo no se viste que le dio ay no puede ser bueno listo estoy lento porque el animalito y la antorcha me chorrearon todo el plano es verdad así ahora si en serio pues donde va chicos vente ese trocito de antorcha tengo que hacer milagro ves que a veces te la ponen en el medio la vez pasada salió como mas a la izquierda y esta vez me salió mas a la derecha la mala estaba puesta mas a la derecha me salió mas a la izquierda a la derecha hay que depender de la suerte ah pero vamos bien porque no pasó nada en realidad mas bien el lince hizo un gran trabajo en cambiar el target y hacer las cosas mas fácil pero por que le pega por que pasa perros eee tanto desescribeme ahorita como siempre típico este se bajó y nunca se baja ok es que hoy es el día que todo el mundo se baja mira 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 no chicos es lo que ustedes quieran voy corriendo ok abajo igual no hay nada ok tengo que hacer un poco de misiones y no estan colaborando conmigo como siempre el lince portándose bien no haciendo nada donde va listo vamos para acá coño debería ponerme esta diganlo si si alcanzo ese loco mas rápido lo normal vamos porque necesito alcanzarlo lo mas rápido posible si necesito ir mas lento ahí llego aquí donde se usa esto lo que pasa es que si disparas mas rápido también lo matas mas rápido obviamente cambias target cambias target te metes este aquí cambias aquí y le das 20 lince ahí ya se me escapó por aquí error lo reviento rapidísimo déjalo epa 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 muero epa 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 muero por aquí maldito por aquí maldito por aquí maldito están 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 aquí por aquí epa epa aquí el otro ya no listo si hay quedado uno hay otro por qué hay mas oh dios sentí que me quitó mas vida que nunca el tipo y este lince toma arte pues me quito bastante osea tenía el de esquivar y el lince me pegó todos los tiros todos los tiros me los pegó no hubo un tiro que me fallara dios me asusté mas bien porque el lince no se que paso se quedo media marcha y me quedé con 15 y hoy es miércoles que paso aquí oye pero me ha salido hoy si me ha salido buena el el bicho este sabe el 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 loot hasta que me salgan 5 bloques eso es un eso es una alegría total y para allá va si esta bien si si ay que digan lo que quieran yo uso yo uso mi scoffee y listo calisto a donde vas este Ay, 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 para atrás, vamos suéltala. Usala, tu vuelta. Tu vuelta pues. No tengas miedo. Listo Link. Estoy concentrado, porque me ha salido maleta la cosa, pero hoy vamos. Pues que... hay que sentirse de mal. Muy bien, vamos bien. Pero aquí la vaina, ¿no? ¿Por qué se me ha puesto tan difícil? ¡No, pues! Yo creo que es porque... El juego está un poco más complicadito. Hola, perro. No te peguen. No te peguen. Aquí estamos. Bien, se viene lo bueno. Nos ponemos esta. Nos curamos con esto. El perro está fino. Así que vamos a darle. Ahí su madre. Está bien. Es que la ha puesto... Pero puedo agarrarla desde aquí. No entiendo porque ahora tengo que subir a buscar. Creo que sí me alcanza. Vamos. Propetas... Sí. Creo que sí. Vamos, pues. Vamos. Vamos, Lince. No te mueras. Por favor. Lo pido. Lo que más quieras. Lo que más quieras. Este... No puede ser. Ay, me tumbo. Ya que tú te des. Me quedo aquí... Me voy a quedar aquí. O sea, para lo que tú quieras. Aquí me quedo. Me pregó la cosa. Quedará el cofre esta vez Mira, no nos dio un segundo cofre Debería dar gran cosa Debería dar algunas herramientas Cortapiedra Tiempo de fabricación Esta está buena A ver Ah, mira Este no lo tenía De nuevo Y poco común Se da desaceleración Menos 2 Más 4 velocidad Está bueno Aquí Me lleva de todo un poquito Está bien Ah Aquí una cosa Yo creo que me debería contar Lo de la Eso, mira Los animales y el mármol Bien, adelantamos un poquito ahí Vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien Oye, pero no me dio el otro cofre Eso sí me parece raro Que incluso debieron colocarlo Para que nos dieran herramientas Creo que en buen plan Ah, mira Aquí está lo de la misión Que es esta que está aquí ¿Ves? Estudia la bandida Ya ha visto El campamento El campamento de los cultistas Aquí está El campamento de los sectarios Le das aquí Y ya te lo pones Y listo Ya tenemos un poquito ahí ¿Qué tal? El campamento de los cultistas Nos recogemos todo Y... Aquí tengo que ver ¿Qué me llevo? Vamos a... Cortar esto Me llevo esto Me llevo esto 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 Está bien Estos son dos Sí, lo que queda es como Como cositas normales Pues Estas las recojo yo después Vámonos Vamos a ver rapidito Vamos a ver si pico Esto lo guardo ahí En el almacén De aquí arriba Aunque deriva No, es que si voy a la base Guardo todo y vuelvo También También serviría Pero Va a ser un viaje largo Bueno, vamos a hacerlo Y nos vemos en Ciprese Pues Bueno, estamos aquí en Ciprese Para cortar los árboles Para picar el El bicho este ¿Cómo se llama? Para hacer los De los tablones Recuerden Esa es la misión Vamos a matar aquí Vamos para acá Para acá Tum, pum, pum Eso Aquí ya ni matamos Los animales Ni el 70 Era un poquito ¿No? Pero mucho El 70 El 80 Hay que matar entonces Lo de las ¿Cómo que hay otro? Lo que son los Los caimanes Pero eso será poco a poco Pues son muchos Ok, 10 Creo que son 60 tablones Lo sacamos cuenta Ahí hay un caimán Venga, son niños Venga, son niños Se van a picarlos todos Se van a picarlos todos Ay ¿Qué es? Este se está muriendo Ay Ay, no me trae la comida El bicho No me importa Es que son muchos Es que son muchos A ver aquí Hay bichos Salirán unos caimanes Sería genial Salga pues Ah, no hay nadie Ah, sí Salió uno Por lo menos Dos Ay, dos caimáncitos Qué lujo Qué mantequilla Si hay una mantequilla Ahora sí Quiero que me salgan Ok, no me traes Una pistola buena Pero bueno No importa Uy Mira, mira, mira Uno Mira, va Ajá Dos Ajá Ya tengo al cinco Tres Mira el cuchillito Ahí Bien, bien, bien Vienen los bichos Vienen los bichos ¿Dónde están? Aquí hay más Pero sí está bien Lo picamos todo Porque no sé cuánto sale De cada tabla Uy Agua fiestas A la orden del día La pita con este Porque este sí Verifico una cosa aquí Rapidito Ahí mané Hay que matar Dieciocho caimanes Loco Pero está en la segunda No, no Y me faltan entonces Los doblores de cipres Y Cinco mármores Ok Necesito ese Esa dicha que está ahí Pero es que tal A ver Señemos este allá Estos son animales De más Ciento quince Así que vale como El mármore puede ser Uy Lo que pasa es que aquí Te dan tres El chiste sería hacerlo Con Con fresno Mala idea no sería Porque fresno te da tres Te da dos Así que No cuenta para los de mil Para los de mil Tienen que hacer Hasta con arce Pueden hacerlo Que dice cualquier Cualquier Parece que el arce Donde los amites Bueno Seguimos con las misiones Lo de los caimanes Bueno Allí nos faltan dieciocho Así que es lo de menos Eh Faltan novecientos veinte Mata jefes Nivel noventa Seguimos para mármol ¿No? Sí Mármol sería aquí Vamos A la arma le quedan Dieciséis plomazos Eh Cada árbol Rapidito aquí Pum 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 Me pide Tablones Hay que al cerrar Son Si son diez Listo ya lo tenemos Seguimos para acá Vamos creo que son cinco Y ya Cinco mármol Mira aquí están Vamos a Mala vida Listo ¿no? Aquí hay un bicho Listo Ok Esto se murió ya A ver A ver A ver Hasta más Hay que se me olvide Aquí hay mármol Aquí tenemos Tres Son ¿Qué son? ¿Qué son? No me está viendo Me va a ver No me quiere No son animales Son jefes Entonces sería este El líder Son los líderes Mira hay un bicho Ahí hay otro líder Donde botín Matarlo de una vez Cheque estamos aquí Hola líder Que cuenta como Como tal Ahí hay otro mármol Vamos Más de oti Listo ¿no? Listo Ok Aquí cromita ¿Sabes qué me la llevo? Vamos a llevársela Cromita Y el carbón Que está por aquí Lo que pasa es que ahora no tengo espacio para picar Yo sé que igual tengo que picar del otro Entonces me pongo a picar en la tarde Y hago los No voy a hacer los mil Pero si voy a hacer Por lo menos 300 Siéntate que te pide Este está bueno Por lo de la experiencia ¿Sabes? ¿A dónde será que va a coger? No Yo me voy para el con Después lo hacemos Porque es que mira Vamos a ponerte que lo haga A ver Ponde Sigue pe Ponde Por ahí Este se va a morir antes Antes de llegar al sitio Si señor Es que se muere antes de que llegue Se me prende la furia No Se va a morir Señor Para acá no Por aquí no Sí Déjame limpiarte el camino Pues Cabeza de niema A ver 20 20 No 20 ¿Dónde? Me queda uno Ay que no venga nadie Que no venga nadie Apure ese señor Apure ese señor Yo creo que es para arriba Loco Viene pues Ay aquí Aquí Estoy a morir Lo pico rápido Se quedó allá Se quedó allá Vente pues Vente pues Se va a morir Chao A ver un tipo Y le ha pegado un pepazo En la pata Gracias ¿Qué hay aquí para mí? Paga pues Paga mi experiencia Que Que va a morir Igualito Que va a morir No me robe ¿Qué tal? Que pilla Ay gracias Chao No me interesa Bueno lo salvé Me dieron 16.000 gratis Ahí Lo pensé que pensé Que se iba a morir Casi se muere Bueno primero Tienen que limpiar Antes de hacer la misión Pensé que lo hice mal Pero bueno Nada Me importa Bueno aquí nos vamos A hacer las misiones normales En este caso sería Ir a mi necromita Pum Pero ya va No tengo espacio aquí Así que vamos para acá Ahorramos esto Ahorramos esto Aquí está Y ese material Pues Me lo llevo Va para acá La primera misión Es aquí Se nos queda fabricar Los bichos Que es un momentico Aquí tenemos 130 Que no reclamamos Y aquí tenemos Este que no reclamamos Y este que no habíamos Reclamado tampoco Y nos quedan Los 10 tablones Quedamos como En el nivel 5 Pero el abuelo No me ha dado El pase de batalla Yo si quiero ese pase Solo el cofre Pues Si me llama la atención Ese cofre No hay aguante Aguante teniendo Esa ropa Toda rota Ahí en mi necromit En mi necromit En mi necromit De sal Ah, mira que hay uno Jujujujuj Son animales A ver En el caso señor Qué pasa Uy, mira lo que hay aquí Man de botín Ok, buenas Lobito, quítate Gracias Bien Ajá Vamos Este señor está moribundo Me lo trae por el bus Uh, hay más Niño que llore La mamá que lo pellizca Cuando te sale algo así Es felicidad, mira Qué rico Puerto Rico Con la misma ropa Yo no tenía que me traer esa ropa Pero bueno Mira, mira, mira Casi me sale Qué vamos a hacer Lo bueno es que nos traemos ese La cromita y le sacamos Uff, aprovecho No Modo pobre Modo pobre Eh, eh ¿Dónde salió este? Oh, rola el pepazo Es gratis Uy Se me viene el cuarto de agua Nada me importa ¿Cómo hacemos ahí? Parece que el problema De hacer estas misiones así Continuas Uff Uff Eh 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 Ya está Ya está Cámenes Cámenes La agresividad Buena Listo Aquí tenemos misión Aquí tenemos un oso Que no va a haber 2,3 mil por el pecho No, me voy mejor Mejor me voy Sí Sí, que es en la pólvora Sí, pero ¿qué voy a hacer? No sé nada Este cofre Quede bueno aquí Que aquí tengo espacio también Ay Este Ajá Va para acá Pi, pi, pi Pi, li, li, li Bien Entonces estamos haciendo lo de la misión Perfecto Acuérdense que tenemos que comprar las vacunas Y esa vaina No se me ha olvidado Hay que hacer Hay que usar 30 30 dinamitas No, son 30 Aquí la gente patebola Yo caíndole a tiro a los panas Patebola es cuando Cuando la gente está así Puebonea ahí Relajada Y yo caíndole a tiro a los panas Esta es una, ¿no? Peor Toma, ¿qué nos da? Uy, es que yo sé Ah, mira Mira otra Pum 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 Si me sale una mierda No Mierda Tengo espacio No Señor Rompe aquí mejor Ay, ay, ay Creo que tengo que volver a ir a la base Volver a guardar todo Y volver a venir Porque es que estoy perdiendo el espacio Que se van a ir las cosas Uy 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 Uy, 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 uy Ay Ya Me he olvidado que tenía ahí Que tenía los Los dichos ahí Llega hasta a 4, ¿no? 4 bombas de 30 Que ficamos aquí Ay Buena Buena Bueno Aquí la comida Creo que se está muriendo Bueno, la bebida Me queda 3 segundos Y Voy a marearme Uh Pongo esta Y ya quedó como nuevo Pim Todo calculado Todo calculadito Calculadito Abrimos Lo intentamos Que sepa A mí no me gusta Esta está buenísima Y sale Cuchillo asqueroso Esto Me da una rabia Que me sale Ese cuchillo Es que tengo como 100 cuchillos Ok Nos toca la siguiente misión Que sería Pum, pum, pum Ve a la arboleda Y solo con Arco y cuerpo a cuerpo No, tengo que ir a la base A la base Y nos vemos ahorita Pues Bueno, llegamos a arboleda Vamos a darle entonces Cuerpo a cuerpo La vaina Ahí está, ¿no? Se le queda 20 segundos A ver Eh Me sirve Si lo consigo Bueno Ahí está No estoy tan lejos Gracias Ahí los cobro Vale, botín Gracias Y voy subiendo La experiencia La misma La vida Le apalo A esto Y hay gente Ahí Por aquí Siempre viendo El lugar Donde se están moviendo Porque a veces Pasa de que Tengo unos bichos Estos pegados Ahí Y bueno Esos son los enemigos Que tienen el perro Entonces traten De esos Esos grupitos Aglomerados Evítenselo Y es mejor No hay más Uy, esta es buena Esta es muy buena A ver si lo puedo A ver si lo salvo A ver Sí, porque a veces pasa Que sueltan buenas cosas ¿Ves? Este Ajá Ahí está El bicho Ay, vas a voltear Cuando te voy a pegar Vamos a Entonces Jodió El problema El problema viene Cuando no puedes Meterle rápido Porque como tienes espíritu El animal te va a pillar igual Ay, esto Esto si no tengo que Reventar A usted Señor Venga Que sí ¿Me dio? Ah Venga Quítate Tú no Tú Yes Ok Vamos por aquí ¿Por qué los filetes? Porque esa es la que nos sirve Para cocinar Los El filete Ahumado El ramón ahumado Creo que es Y El de Crítico La sopa de Crítico Si lo ven Elimínenlo rápido Porque ese sí vale la pena O sea El que más vale la pena Es ese Y el Y el Obviamente Ay ¿Qué es esto? Esta también es buena Pero Uh ¿A dónde irás a correr? Acá Para allá Me fue para allá Vale Y el paso es que El lince no ayuda Porque está medio moribundo Bueno Por lo menos Hemos sacado Planos nuevos A ver si no la tenía Que me sorprendió Fue el del El campamento sectario Que le metí Le metí Le metí Pero Me dio igual Por aquí Siempre evitando Los grupitos Si quiere usted Ay Ay Partido pues No Ah Este yo no lo he hecho Y no me interesa Es que no sé Porque este No sé Vamos a ver ¿Dónde? Porque este tiene Una pinta Que ¿Dónde es? Acá Ahí está tu cofre Dele Ay Ay Me piensas que era el grizzly Ay A mi va Epa Y el pico No lo tengo Acá pues Veo Jack Son ocho quinientos Gratis Ni tan malo Te dejo la de otra parte ¿Cuántas piedras hay aquí? Hay una sola Coño la rodiola No Una sola Esto va Mira me busqué el oso primero Y comemos ahí Fácil Un momentico Ahí Hola perros Hola perros ¿Qué tal? Llenar Son abusadores Yo estoy normal Pasando por ahí Ellos me disparan Tiene sentido Para que me dé Un espeso de piedra No ves Es que voy con el martillo En la mano Porque la vez pasada Me puse a estar sacando Rodaste Así que vamos a buscar El martillo Rapidito Que no sé Porque no lo tenía encima Alguien es de comida Y picamos esa Que está allá O sea Es bastante cromita Pero tampoco hay que dejarla Por la situación En que estoy Porque he dejado De hacer recursos No he dejado Me hace falta Ahorita lo importante Era hacer esta Tirar los ladillos Acá No Y que me falta Hay que hacer la carreta Creo también Y en el evento Este Nos quedamos De ¿Qué llama esto? Bueno Aquí estamos listo Acá Dame la carreta ¿Dónde es que está Vija carreta? Mírala En rojo Lo que vamos a hacer Primero vamos a entregar Las misiones Luego compramos Las piezas Le damos Todo en la base Y después Hacemos la carreta Creo que sería Lo ideal A mi parecer ¿No? Porque eso también Es una misión Acá Hay que hacer Lo de la misión También De la carreta Y la vaina Ok ¿Y aquí ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto no tiene sentido Si yo estoy Tranquilito Ahí ¿Qué haces tú Jodiéndome La vida Ahí está el perro Aquí no está el perro La señora Aquí están Con bichos De la vuelta Aquí está Hola Perlo Lindón Me pongo aquí Así Pam 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 No pasa nada Espera Espera No estamos solos Perros Miren rápido amigo Que no tengo tiempo Ya en sí Tú subes rápido Al 120 Pero haciendo las misiones De mapa Ahí viene gente No Me puedo ir Sí Ufff Bien Estoy fino Agua así Pum No sé si es así ¿Qué sería así? Agasta una parranda de azúcar Loco Y comía Más moribundo Que Bueno No pues Bueno Por lo menos No dejé perderla Toma esto Vestión Ay 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 Vamos Vamos Ay 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 Este está más Mentiroso Ah no Está fácil Gracias Y Pum Está bien Listo 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 Vamos Para acá Sí Porque creo Que es así Voy Reclamo Tengo espacio Compro Compro Bajo Y agarro Esto Sería la La clave Pues Acá Primero Vamos bien Vamos muy bien Lo que pasa es que La misión se hace más larga Pero es como para hacer El proceso completo ¿Sabes? Hay que ver Que si se puede Que 60.000 Aquí No hay más No hay más Cada uno Quedan dos Aquí no me las marca Pues Debería de marcármelas Y yo iba para allá Titi Titi Lo que arregla Los arcos también Debería Hay otra Aquí mismo ¿No? No Me sale marcado Rota a picho ¿Ya? Viste que reclamé La recompensa Y me volvió a salir Marcado Me entiendo Listo Ok Ya tenemos Todo Vamos entonces Hasta arriba Pasamos para acá Tenemos bastante carbón Que es lo que nos interesa Carbón es importante Aquí Entonces nos faltarían Solamente tres O sea Comprando estas cuatro Nos faltan solamente tres Creo que así Aquí está Una Y dos Y Vamos Recuerden que en la ciudad Pueden comerciar Materiales por oro Y si tienen el palomar Les avisa Cuál es el material Que necesitas Para eso Bueno Aquí tenemos entonces Las misiones Los tablones Están listas Que ya se había hecho Entonces esperamos Hasta mañana Y Aquí tenemos Más Nada Pero hemos adelantado Varias de ellas Bueno Los tablones Se hacen aquí Como estoy sacando Ese tipo de material Que no es el que necesitamos Ahorita Pero Si más adelante Para las piedras Y eso Para el piso Y la estructura Pues Ah mira Este En serio fue el otro Mejor que este En realidad Bueno Vamos a la base Dejo todo Y Nos vemos en la carreta Pues Bueno no mentira Nos faltan 6 Poniendo esta Nos faltarían 6 Entonces faltarían 2 días 4 mañana Y 2 al día siguiente Bueno llegamos a la carreta Vamos rapidito Esa está buena Porque nos trae ¿Qué se llama eso? Este perro creo que es Nos trae bloques Eso sí está bueno Me gustó que En realidad nos traiera bloques de mármol Porque es lo que más necesitamos ahorita Por la cuestión de los pisos Y la estructura Está bueno Está bueno Pensaron en eso Por lo menos a mí me tocó así Pues Listo Limpiamos aquí Estamos más tranquilos Bueno usé las mismas Armadura O armadura y media O sea Si me están reventando Son de De cara a voltearte Pues Vamos a ver Oye Ahí Debe yo Pegarle al Rapidito Porque aquí sale uno Corriendo Porque está pendiente Porque sale uno corriendo De aquí para allá Cuando estás limpiando aquí Recuerdo yo Bueno ya no salió Pero Eran los dos que están Ahí escondidos Y esto que es roja Y en la amarilla Me salen más Ok Puedo limpiar Tranquilamente Se me distraen Del lince Por No deja Porque Hay uno Aquí En el T1 Que salen más Por aquí El rifle no falló Y le metió a la torreta A la carreta Mira Todo fue calculado La comida Todo No se perdió nada Ya Estoy feliz Reta ready Curación Del bicho Lo que si no tengo Es Rodiolas Estoy sufriendo Por las Rodiolas Tengo 10 bloques Más Ok Tenemos más Esto lo necesito Para la La cuestión De lo Yo esto no voy a llevar Tengo demasiado De eso Demasiado Lo siento Todavía Quiero decir Uff Es que me ha salido Muy bueno Esto Está bien Creo que está pendiente De algunas cosas Que me están faltando O sea Este es el bichito Que hay que poner O sea Que hay que Revisar Listo Aquí tengo Uno De 12 O sea Son 12 eventos En ese entraría Al lugar de duelo Carromoto Carreta Y agua Mira No alcanza Te dejaría Esto Me llevo Esto Que puedo botar Aquí Que me lleve Esto Esto Es más importante Bueno Nada Muchachos Espero que les haya gustado El video De darle like Suscribirse Si no se han suscrito Comenten Comparten Hicimos de todo Un poquito Aquí lo que hago Es meter esto Aquí No hay problema Pam 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 Me llevo Bueno Me llevo una cosa más Que no creo Que me lleve Muchas cosas En realidad Me llevaría Que se yo Creo que El tablón El que está Sobrando Ahí Nada Le voy a pimiento Pues vengo Por esto Y que nada Les dejo Un gran saludazo Pues Y Hasta luego Pues Llegamos hasta el 6 Dejamos hasta el 6 Dejamos Gracias.